Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un evento nuevo, un evento que os va a encantar, el evento de Broly Z, del nuevo personaje del DLC. Lo tenemos por aquí el evento, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo funciona. Os estará dando problemas, os estará dando errores. Yo he jugado con un suscriptor y moderador, que es Joey Bowie, ¿vale? Lo hemos hecho a través del canal secundario. En el canal secundario estamos subiendo viernes, sábado y domingo la historia de Xenoverse 2 en PS5, con los gráficos mejorados y todo. Te puedes unir a los directos y suscribirte al canal, lo tenéis abajo, canal secundario oficial, ¿vale? Podéis suscribiros a los directos. Estaréis viendo este vídeo hoy sábado y estaremos en directo también jugando a la historia del Xenoverse 2. Así que puedes, compañero o compañera, pasarte y ver no solo ese juego, sino otros muchos más, ¿vale? Bien, el evento empezó el 23, empezó hace dos días, pero sí que es verdad que está dando muchos problemas. Al haber la nueva versión de PlayStation 5 y Xbox Series X, está dando muchos problemas. Os puede salir error de comunicación. Si tenéis varios amigos, os podéis unir entre ellos y podéis jugar al evento sin problemas. Empieza el 23 a las 8 y acaba el 29 a las 10 de la noche, ¿vale? El día 29 de mayo. Os recomiendo que lo juguéis porque es brutal. Y aparte de eso, ¿vale? Muy importante, aparte de eso, las recompensas que os dan no os van a dar ningún traje especial ni nada. Os van a dar medias TP, ilustraciones, pero vais a poder luchar contra Broly y sus tres transformaciones. Yo he hecho un vídeo que lo tengo grabado del directo que estamos jugando de la historia de Dragon Ball y os lo dejo aquí para que podáis disfrutarlo. El DLC 17, una pasada, lo estamos grabando, lo tenéis todo en el canal, tenéis toda la información. Así que chicos, dadle caña porque se viene una temporada de Dragon Ball completamente brutal. ¿Qué os parece si os enseño la misión? Y le damos bastante caña. Los servidores van fatal. He intentado meter a Joey Wowie. ¿Le damos, Joey? ¿Tú y yo contra Broly? ¿Tú y yo contra Broly, Joey? Lo hacemos otra, José, tranquilo. Vale, Reynor. A ver si entra José. Venga, va, José. Te esperamos. Te esperamos. José, conéctate. José, conéctate. José, conéctate. Lo, 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 lo. José, conéctate. José, conéctate. José, conéctate. ¿Te da error? Pues nada. Preparados. Preparados, Joey. Ya no puedo invitarte, José. Ya no puedo invitarte. Le he dado ahí a... Vale. Voy a ir con mi personaje, ¿eh? Tengo miedo, Joey. Tengo fucking miedo. Vamos a ir con IAS y con... Y tú y yo. Tengo un poco de miedo. Vale. Cuidado con las cuchillas. Y sobre todo, Joey... No es más importante las cuchillas, sino... Que no haga control mental a todos, ¿vale? Voy a intentar conseguir el ki. Son cinco minutos. Míralo ahí. Mira lo que feliz está. Ultra Instinto. Voy con el rugido a todos los lados. Voy con el rugido a todos los lados. What the fuck? What the fuck? ¿Pero qué es este poder, bro? Me ha deleteado... Me ha deleteado de una. What? Me ha deleteado de una, bro. ¿Qué es este poder, bro? ¿Qué es este poder, bro? Pero de una. Me está tan jeteando mucho, ¿eh? Buah, se transforma. Toma ya. Vale. Yo también sé transformarme, broly. Nos va a... Nos va... Nos va a... Nos va a acribillar. A chicharrar. Y me está trajeteando mucho. Me está trajeteando mucho, gente. Lo sabía. Me lo intento quitar como sea. No, 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 no. Vale buena. Sí, Abraham. Sí, los noto. A lo mejor en los vídeos no se nota, pero yo sí lo noto, Abraham. Vaya que sí lo noto. Resolución, mapa, entorno. Lo que pasa es que nosotros queremos el Xenoverse 3. Y es el 2. Pero sí, sí que lo noto. Vale. Bueno, el rendimiento... Creo que es el mismo el rendimiento. Ya iba a 60 FPS en PS4. No, me rompe la resistencia todo el rato, tío. Es muy pesado. Broly. Estamos volviendo a jugar la historia y es espectacular. No tengo palabras. Revivir esto en una resolución correcta. ¿Cuándo va a salir el Xenoverse 3? Debería. Debería porque están haciendo un montón de cosas con el Xenoverse 2. Eso significa que va muy bien. ¿Otra vez, tío? Fuera. Me voy fuera. Me voy fuera. Pega fuerte el tío, eh. Pega muy fuerte el tío. Queda un minuto. Nos podemos pasar el evento, eh. Primero iremos al Tenkachi 4. Y luego ya hablaremos del Xenoverse 3. Ahora mismo, si pienso que después del Future Saga capítulo 4, cómo darán algo del Xenoverse 3. Tío, me está reventando todo el rato. ¿Para qué quiere Xenoverse 3? A mí me he cerrado de los gráficos. No me las texturas. Madre mía. Falta de 46 segundos. ¿Vamos a morir? ¿Todos? No me lo creo. Aguanta Joey como sea. Aguanta como sea, eh. Voy a revivirlos a todos. Ahora ya es... ¡Holo! ¡Qué pesado es, tío! Me mata. 10 segundos. Aguantad, por favor. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Hola, Gaby. Uno. Ya está. Evento complicado, eh. Difícilito. Evento dificilito, tú. Evento dificilito. Pero bueno, se puede completar, se puede completar. No vais a ganar nada en especial. Somos 5.700 en el canal, eh, por cierto. Gracias. Bueno, lógicamente Joey y yo hemos sido lo que más golpes hemos hecho. 566 diseño, vamos a verlo. Os van a regalar medallas TP, superalmas, no hay ningún traje ni nada especial en este evento. Es el primer evento de Broly, ¿vale? Es el primer evento de Broly, con lo cual, eh... A mí me ha parecido increíble, apoteósico, brutal. Y por supuesto, por supuesto, vamos a ver la pantalla 566. Vale, bonificación 2. Recordad que el día 7, peluca de Belzebú, y el día 14, ropa de Belzebú, ¿vale? 566, vamos a ver qué nos han dado. 566, bueno, no está mal, no está mal. Vale. No, no está mal, no está mal. ¡B Nueve competitor!